Hola, muy buenos días. Hoy voy a explicar cómo se tiene que preparar matcha. Primero de todo, voy a explicar las herramientas. Aquí tenemos el chawan, donde se pone matcha y batirlo. Aquí está el chasem, batidor de bambú. Aquí tenemos la cuchara, es chashaku. El pote de matcha. Chakim, para secar el chawan. Fukusha. Si no tenemos estos dos, podemos buscar un pañuelo de algodón. Vamos a empezar de calentar el chawan. Y ahora cogemos el chasem, vamos a calentar el chasem. Tiramos el agua. Y cogemos el pañuelo, para secar el interior. Vamos a coger un poco de matcha. Dos cucharitas. Ahora podéis ver, cuando está secado, en matcha, una vez dentro del chawan, no hace grumo. Volvemos a tirar un poquito de agua. Cogemos el chasem, y ahora batirmos. Vamos a coger un poco de agua. 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 Pues ya lo tenemos. Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia. Gracias.